Recordar y para refrescar la memoria de que la gente se sigue en el tema y tratando de concientizar, de hacer memoria y de que los compañeros tengan al fin un descanso y que quienes estaban implicados en sus desapariciones, que digan la verdad. Ya es tiempo que digan la verdad. Es eso. Estos sitios de la memoria, ahora piensas que pueden ayudar, los sitios de la memoria que se van registrando ahora. Yo creo que todos, hay que estar en todos lados y refrescarlo y siempre, porque es muy importante. Nosotros esto ya hace muchos, muchos años que venimos tratando de hacer conciencia y que nuestros gobernantes lo hagan también y que ayuden a que el tema salga. Es un compromiso de nosotros, pero es un compromiso de ellos también. Gracias.